¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Primera Edición. Tenemos muchos asuntos que contaros, así que antes de entrar de lleno en las entrevistas de actualidad, vamos a repasar la agenda informativa de este martes, que llega de la siguiente manera. Alicia Aguilar, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Eva. Pues mira, en los informativos de RTVE Marbella, dos y media en televisión y dos en las radios, contaremos lo que ha dado de sí la primera convocatoria de esta mañana, que ha sido a primera hora, a cargo del concejal de Obras, Diego López, que ha presentado unos trabajos de acondicionamiento en el paseo marítimo, ha citado a la prensa en la zona de Puerto Banús. Después tenemos una cita con el grupo municipal del Partido Popular. Sobre las once y cuarto de la mañana va a ofrecer también una rueda de prensa en su sede, aquí muy cerquita de nuestros estudios, para hablar sobre asuntos relacionados con actualidad municipal. Estará a cargo del portavoz del Partido Popular, Enrique Rodríguez, y también del vicepresidente Félix Romero. Y pasado el mediodía, sobre las doce y media, a las puertas del ayuntamiento, en la Plaza de los Naranjos, va a tener un acto importante, un acto también emotivo, para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. Se leerá un manifiesto, el manifiesto ha sido elaborado por la Asociación AFESOL, y estará leído, suponemos, a cargo de uno de sus miembros o representantes. Allí estará también la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado. Y a las siete y media de esta tarde, de nuevo tenemos una cita con motivo de la Semana Europea de la Democracia Local, esta vez en la sede de la tenencia de Alcaldía de las Chapas, donde vecinos podrán informarse, obtener asesoramiento con responsables municipales acerca de las herramientas de comunicación que hoy día tenemos con el ayuntamiento y también herramientas de participación. Y ya por último, a esa misma hora, en Trocadero Arena, en Río Real, el empresario aristócrata, Julián Porras, va a presentar un libro titulado Viviendo y Cazando desde otro prisma, donde redata su experiencia vital a raíz de una enfermedad que padece, relacionada con la vista. Y por cierto, los beneficios de esta publicación, de este libro, irán destinados a una fundación para ayudar a personas que sufren esta dolencia, que se llama dolencia de Stargardt. Y eso es todo, Eva. Bueno, no es todo y no es poco. Alicia, muchas gracias. Muchas gracias a ti y buena mañana. Buena mañana también. Bueno, pues vamos a adentrarnos en los temas que os hemos preparado para hoy. Continúa la programación de cultura. Nos vamos a ir al Teatro Ciudad de Marbella porque vamos a hablar de la cuarta edición de Cantos Velados, un programa que arranca el 13 de octubre, se extiende hasta el 15, con tres figuras muy relevantes del panorama musical español. Vamos a repasarlo con la responsable de cultura, con Carmen Díaz. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. ¿Qué tal? Pues se retoma un ciclo que arrancó en 2018, lo hacía en el hospitalillo, y ha cambiado, se ha trasladado al Teatro Ciudad de Marbella, comenzó en la pandemia, y bueno, ya se ha aprovechado un poco la coyuntura, es un espacio también más grande que permite mayor número también de público. Sí, fundamentalmente el cambio al teatro vino porque los aforos con la pandemia no se podía mantener en el hospitalillo, y nos parecía muy triste que al final pudieran ir 20 personas a escuchar a la conversación y la música de la gente que traíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues trasladamos, como hicimos con todo, al teatro. Y es verdad que el ciclo perdió un poco esa esencia de intimidad que buscamos con este ciclo desde el inicio, que era una conversación íntima entre un músico y el poeta y escritor Alejandro Simón Partal, buscando conexiones de las canciones, las letras de las canciones, que no dejan de ser poemas, y ese acto creativo de generar una letra con una música para cantarla, ¿no? Ahí se establece un diálogo que, bueno, que a veces esa intimidad va generando confesiones de personas que solo estamos habituados a escucharles cantar, pues enormemente impactantes y muy interesantes, ¿no? Pero con la pandemia, como digo, lo llevamos al teatro y es verdad que ganamos en aforo, porque en el hospitalillo se nos quedaba muchísima gente fuera, porque, bueno, pues es un ciclo muy apetecible, con mucho éxito, y para mantener ese aforo de intimidad, pues dejábamos a mucha gente sin poder participar. Al llevarlo al teatro, vimos que seguía funcionando el ciclo, como lo habíamos pensado, pero que se extendía a la posibilidad de que más gente pudiera disfrutar de él, ¿no? Así que hemos decidido mantenerlo en el teatro, buscando mayor aforo para que esa participación sea masiva, y es verdad que se pierde un poquito esa intimidad, pero bueno, el ciclo, al cambiar de escenario, se producen también transformaciones a la hora de conversar, de charlar, de actuar, pero ha funcionado muy bien el año pasado, y este año, con la gente que traemos, también creemos que va a tener un éxito de audiencia muy grande, y que merece hacerse en ese sentido. Pues vamos a hablar, precisamente, de esos nombres propios, de los artistas tres, pues que se han programado para este año, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus credenciales? Muchas, por cierto. Sí, 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 son tres grandes de la música, pues tenemos a dos instituciones de la música en España, como son Amancio Prada y Martirio, ¿no? Amancio Prada es un cantautor y un músico que ha puesto música a los grandes poetas españoles, yo creo que el acercamiento a Rosalía de Castro y a otros autores, a Juan de Lencina, a muchísimos poetas, se ha producido en muchas personas gracias a los discos, aquellos LPs que Amancio Prada publicó entre finales de los 70, los 80, los 90, en fin, estoy pensando también en el canto espiritual de San Juan de la Cruz, los textos dificilísimos, y que él musicó con una delicadeza y una profundidad musical extraordinaria que acercó ese poemario al gran público, ¿no? O Santa Teresa de Jesús, que también ha musicado, en fin, por lo tanto, un grande de los grandes que lo adoran en Francia, que tiene premios importantísimos, los premios más altos de cultura que se dan en Francia, también en España, tiene la medalla de oro de las bellas artes que da el Ministerio de Cultura, y bueno, yo creo que es uno de los grandes, es de una delicadeza, de una sutileza, de un, en fin, de un lirismo extraordinario, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de escucharle, no solamente cantar, porque hay que dejar claro que el ciclo no son conciertos, que es un ciclo de conversación, aunque también se canta, claro, pero que se cantan cuatro o cinco canciones, el resto es una conversación para conocer otros intríngulis del hecho de crear, ¿no? un músico. Bueno, pues inauguramos con Amacio Prada el jueves 13, a las 8 de la tarde, finalizamos y cerramos con otra de las grandes, que es Martirio, el sábado a las 8 de la tarde, también, y Martirio, bueno, pues es otra grande, empezó con un grupo que ha sido simbólico en los 70 en España, en la transición política también, que fue Jarcha, y luego ha sido una mujer con una renovación constante de vanguardia, y que ha transformado la copla española, ¿no? La ha actualizado, la ha modernizado, y bueno, que es además escritora, otra de las grandes, que también tiene la medalla de oro de las bellas artes, que se da en España, y la tenemos con, en fin, estamos emocionados de poder traerla a cerrar el ciclo, y en medio tenemos la juventud, ¿no? El viernes a Solea Morente, una saga de artistas, ¿no?, una saga en la que su padre es la estrella, el sol, ¿no?, que ilumina a todos, un hombre que en el flamenco lo fue todo, con una pureza, con una dedicación, con una pasión, y que verdaderamente se arriesgó de una manera extraordinaria a la hora de crear flamenco, y su madre también, una bailaora muy importante, ¿no?, y de ese matrimonio han surgido tres grandes, que son Estrella Morente, que es Solea Morente, y, bueno, Solea es la que ha seguido una línea flamenco, pero quizá más actual, más un poco de renovación, de fusión, y es una persona, una cantante, que tiene mucho éxito dentro de la gente joven, que forma parte ya de los festivales habituales que se dan por toda España, que se mezcla tanto con flamencos como con hindi, entonces, bueno, forma parte de un símbolo también entre una parte de la juventud, y, bueno, nos parece importante, de hecho, con tan joven ya tiene un premio importante de música moderna que le ha dado el Radio Nacional de España, lo crítico. En fin, nos parece que es un ciclo que ha quedado muy redondo, muy interesante, y que yo estoy segura que nos lo pasaremos muy bien, y luego, conversando con Alejandro Simón Partal, que es al que le encargamos el ciclo al principio y con el que continuamos, que un gran poeta, un gran escritor, con una gran sensibilidad, y que sabe, se prepara todo muy bien para sacarle el máximo partido a la presencia, en este caso, de los tres grandes de este año. Vamos a recordar que los tres espectáculos tendrán lugar a las ocho de la tarde, se ha establecido un precio simbólico de seis euros, en esto ha habido un pequeño cambio, antes eran gratuitos. Ha sido siempre gratuito, porque nuestros ciclos literarios y los ciclos que no son puramente compañías teatrales, siempre son gratuitos, pero al llevarlo al teatro, bueno, pues ya aumenta el aforo, la gente recogía invitaciones, y se quedaba gente fuera porque se agotaban las invitaciones, pero luego hay gente que recoge las invitaciones y no acude, entonces eso es muy triste, porque se queda gente fuera, entonces hemos decidido poner un precio puramente simbólico, seis euros, para intentar, esperamos, que la gente que pague esos seis euros, bueno, no deje de ir por cualquier cosa, que de verdad haya un compromiso, ¿no?, como siempre digo, cualquier persona que tenga dificultades para pagar, cualquier espectáculo, cualquier actividad cultural, la cultura queremos que sea para todos, y la intentamos hacer para todos, y eso es lo más importante de todo, somos una institución pública, por lo tanto, ya lo hacemos, todo el que tenga algún problema, solo tiene que comunicarnoslo directamente a través de terceros, de otra institución, y por supuesto que como venimos haciendo habitualmente, tendrá su entrada gratuita para no perderse nada de lo que creemos que es alimento para dar. Es una pena que lo gratuito no se valore, porque al final hay un gran esfuerzo, las instituciones lo tienen que hacer. Sí, es el mismo que cuando se cobra, exactamente el mismo, los artistas todos quieren que se cobren, porque es una manera también de decir, tengo un precio porque mi trabajo vale dinero, ¿no?, pero nosotros procuramos, excepto en lo que son compañías, en fin, pues hacer todo gratuito, y así, esa es nuestra filosofía y así seguiremos haciéndolo, pero es verdad que nos hemos visto un poco obligados a cobrar este precio simbólico, siempre teniendo en cuenta que para cualquiera de nuestras actividades, cine club, ciclos como este literario musical, o teatro, danza, todo lo que se cobre un dinero, siempre estamos abiertos, por supuesto, y así además lo venimos haciendo, a hacerlo gratuito para las personas que lo necesiten. Bueno, pues no hay que perderse este ciclo, cuarta edición de Cantos Velados. Carmen Díaz, gracias. A ti, buenos días. Buenos días. Y de la programación cultural vamos a pasar ahora a la festiva, a la de la Feria de San Pedro, porque queda menos de una semana, pues para que tenga lugar. Vamos a hablar precisamente de esas citas con la música que vamos a tener en las distintas casetas de la Feria, y además con cambio de ubicación en la finca de la Caridad. Rubén Sánchez, te va a pedir que pases, y vamos a hablar precisamente de todo lo que vamos a tener dentro de nada, de unos poquitos días. Rubén, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué hay? Bueno, ¿cómo se presenta esta feria después de la pandemia totalmente renovada? Totalmente renovada, como decimos, vamos a estrenar casas, y además nunca mejor dicho, porque es la casa de todos los ciudadanos, un terreno de más de 80.000 metros cuadrados, que se ha recuperado con un uso tan festivo y tan alegre, en este caso, por fin lo podemos decir, que es como recinto ferial permanente, ya lo utilizo también la Campana, en Andalucía, se ha hecho alguna actividad este verano, pero ahora tenemos el pistoletazo de salida grande, que es la Semana Grande de San Pedro, en torno a las fiestas de su patrón, y estrenamos recinto de la Caridad. Pues estamos a tope, imagínate lo que es estrenar normalmente, como yo digo, una casa, lo que cuesta normalmente, incluso aunque te vayas de mudanza, lo que cuesta abrir una casa, así que un recinto con tantísimas instalaciones, pues con 15 casetas, por un lado, que son las particulares y tradicionales, con una carpa en otra plaza, con 7 barrajos que forman como las ferias de día, con un palenque municipal, con una caseta municipal, la caseta Mi Hogar, que también este año nuestros mayores se van a sentir, nunca mejor dicho, como en casa, porque además le hemos guardado uno de los mejores espacios, que era uno de los salones que ya está construido en obra, también con casi mil metros cuadrados, donde van a poder disfrutar sus comidas, sus bailes, clavado en el pleno centro del recinto, para que no se sientan aislados, y además con una alegría que es un recinto accesible, plano, está todo asfaltado, todo adoquinado, que es bastante cómodo para todo lo que viene a ser, tanto señoras, tacones, zapatos y demás, como para nuestros mayores, porque ya te digo que es totalmente accesible, plano y muy, muy fácil de andar. Dos entradas, tenemos en esta ocasión un parking para muchísimos coches, lo que hace mucho más fácil, aunque también se ha establecido transporte público para quien quiera ir. Correcto, desde la tenencia, y por supuesto de aquí quiero agradecer a todas las delegaciones, porque tanto como San Pedro como Marbella estamos volcados, estamos todos uno a uno, de aquí además quiero agradecer por supuesto a mi equipo de fiestas de San Pedro, pero al equipo de fiestas de Marbella, que me están ayudando muchísimo, y de aquí se los quiero agradecer, por supuesto, servicios operativos a ambos, está todo el mundo volcado, porque ya te digo, son muchísimos metros, y estamos todos encaminados a dar la mejor cara. Tendremos dos accesos, por supuesto está el acceso principal, que da para la cara de San Pedro, acerca de los tres jardines, que va a haber un acceso peatonal desde Fuente Nueva, para que todo el mundo pueda acceder, y además recomendamos que no está tan lejos, si tiras por Fuente Nueva, se accederá por el rocódromo, y ya estarás ahí, accedes al parking, correcto, que está entre los tres jardines y el pórtico, vamos, más de 1.200 plazas, y también tendremos abierta toda la cara de la campana en Nueva Andalucía, por la parte del río, para que todos los vecinos, y todos los que procedan de esa parte, y que no quieran coger los coches, pues mejor que accedan andando precisamente por esa puerta, así que tendremos dos accesos, el principal, y el otro que también servirá, donde van las lanzaderas de autobuses, para no bloquear lo que es el tráfico del polígono y de los accesos a San Pedro, pues tendrá todo lo que son las paradas de autobuses, con unos servicios extras, que acabarán por ahí, por el río, y acceder pues muy fácil, todo además un recinto peatonal entero, que no haya problemas, y que todo el mundo pueda ir libremente paseando. Y pasarlo muy bien. ¿Con qué artistas vamos a contar este año, y dónde van a actuar cada uno de ellos? Pues mira, tenemos además una feria bastante con el patrón que hay en miércoles, entonces empezamos el lunes noche, que tenemos los fuegos y coronación, que se celebra allí en el recinto, iluminación de alumbrado, y luego así de artistas, hemos hecho, como yo digo, un abanico para todas las edades, el martes que va dedicado a los niños, pues tenemos unos primeros, una apertura con los payasos y no sin y lo lo, y después pues el gran grupo Pica Pica, que ahora para los más pequeños es lo más, son como los herederos de Canta Juegos, pero son los que ahora están, y entonces lo tendremos, esta actuación más temprano, por ser la tarde infantil, a las 6 empezaremos y a las 7 tendremos Pica Pica, todo esto se desarrolla en la caseta municipal, que tiene solo los usos para los conciertos grandes. Después tenemos el palenque, que es donde van a estar las orquestas, las academias de baile, que le hemos dado un toque como una caseta más familiar, que también la noche permita estar con los carros en un sitio abierto, donde también hay servicios de bar, y que no te genere la presión de a lo mejor estar en una de las casetas más pequeñas. Tenemos el día del jueves, que es el día del mayor, que tendremos los almuerzos de los centros de participación activa, y que ese día no nos la he hecho, y por supuesto, entrada para todo el mundo, todas las entradas son gratuitas, tenemos a María del Monte, que es el que le hemos puesto un horario de las 8 de la tarde, porque como también iba encaminado a nuestros mayores y tienen el almuerzo ese día, ese día van a ser un día muy bueno de feria, que de hecho venimos de una reunión con asuntos sociales para programar todo lo que son los turnos y programar los accesos. Luego ya nos vamos al viernes, que tenemos a las 11 de la noche a Café Quijano, también en la municipal, entrada gratuita, y el sábado todo esto iba a Café Quijano, un poco más dedicado a nuestro pureteo, y después ya tenemos ya el sábado, como colofón también de cara a los más pequeños, a los más jóvenes, por supuesto, pues Antonio José, que es un artista también que ahora ha estado este verano también por aquí, en Starlight, y ahora está en un programa de televisión que está haciendo pareja, creo que entonces la verdad que es bastante deseado, que ayer tuvimos también la reunión con todos los niños, las niñas, las reyes y todo eso, y eso les hacía muchísima ilusión. Todos los conciertos son gratuitos, en algunos municipios cobran por los conciertos. Bueno, eso lo hemos conseguido, ha sido difícil porque cada vez está la situación de la contratación de artistas, que actúen en sitios gratuitos cada vez menos, aunque ellos no cambien el caché, que siguen cobrándolo. Sí, pero algunos no quieren venir a feria. Y es muy difícil programar ya de cara a municipales gratuitas, ya le pasó a Málaga, le está pasando a Fodirola, porque es muy difícil, los artistas cada vez quieren menos casetas públicas abiertas, aunque tengan que tener una entrada simbólica, para asegurarse su público, dicen que les cambia el caché, entonces la verdad que ha sido difícil contratar, pero bueno, hemos conseguido un cárter de primera, que es lo que se merece, un estreno como el que tenemos este año, 2022 Feria, así que nada, deseando ya de que el tiempo nos acompañe un poquito. Ojalá, ojalá. Que bueno, de todas formas, los sanpereños ya saben que si nos cae una gota no nos vamos a quedar en la casa, que la feña... Se saldrá, pero bueno, de otra manera, los caballistas supongo que muy contentos. Pues también, porque es un recinto bastante, tiene un origen muy dedicado al caballo, con lo que también contamos con la caseta de la Asociación Hípica, de la Peña Caballista, con un picadero de unas dimensiones muy buenas, tiene hasta una pequeña grada para que el público pueda acceder y además poder disfrutar de los caballos que accedan, y tenemos dos actos con ellos, van a participar en la procesión, en la tradicional procesión del Santo Patrón, del 19 de octubre, los acompañarán en el cortejo, y después el viernes, que tenemos la tradicional cabalgata, que ya se cambió en el 19, por el paseo ecuestre, con calesas, coches de caballo, donde irán toda la corte real, las reinas de los centros de mayores, y además todos aquellos que quieran acompañar, que se realizará un pequeño paseo por el pueblo, acabando en el recinto ferial, también que fue un paseo de caballo, y que acabará todo allí en el picadero. Bueno, pues muchos ingredientes para que esta feria, la de 2022, sea todo un éxito, hay que visitar este recinto para comprobarlo in situ, y supongo que, bueno, Marbella tendrá un poco de celos, Bueno, primero vamos a abrirlo, la verdad que, como generar expectación al recinto, lo tiene la verdad, las visitas que hemos recibido, y ya se han sido muchas, por el centro colectivo, con prensa y eso, la verdad que las primeras impresiones son buenas, así que también lo que hay que estar contento todo, que es un espacio que ya está para todo el año, y además con proyección de futuro, y para muchas actividades. Actividades para todo el municipio, que es que eso es de toda la ciudad, vamos. Rubén Sánchez, gracias, que vaya muy bien. Nos vemos en la feria. Nos vemos en la feria. Queda un minuto solamente, así que le voy a pedir a Enrique Moreno, que sea conciso, o un titular de lo que tendrá hoy en Como en Casa. Enrique, muy buenas. Muy buenas, Eva. Pues te voy a destacar la entrevista que vamos a tener con Miguel Guerrero, que es coordinador de la Unidad de Prevención del Suicidio, que vamos a hablar de un informe, de un estudio que han realizado, que demuestra la efectividad de la intervención preventiva y asistencial, para evitar que se produzcan casos de suicidio, sobre todo entre los más jóvenes. Bueno, es un tema, desde luego, muy triste, y hay que tomar medidas más fuertes, más contundentes. Enrique, gracias, buena mañana. Igualmente, Eva. Aquí lo dejamos y volvemos no mañana, que es fiesta, sino el próximo jueves. Que paséis un buen día. Adiós. 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 Adiós.